¡Hola gente de YouTube! ¡Suskines novia! Y esta es, pues, tiempo, tiempo de no mostrar esta cara de mierda En tema de que en el trailer salía con este cutis, ¿no? También cuidado, sin arrugas Aquí pues una que otra para ser humilde Mi momento de humildad, una arruga Pero fuera de ahí, es que andamos muy ready con la belleza O sea, mírame Aquí mírame Yo soy... Caliente La verdad no te voy a mentir, no veo ni una mierda No veo ni una mierda Pero este es un nuevo juego Es así que es Un nuevo juego que se está descargando y no hayamos visto Genial Me gusta Ojo 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 que me pone a descargar otra vez Yo soy tan... Soy angelico Andamos ready Ahora sí, para mí, para mí, para mí, ahora sí empezando el juego El juego no te... A ver, así El juego no tengo idea muy bien De... Ah, es que no sé cómo Ahí, aquí, aquí, así No tengo idea muy bien de lo que es Es como un shooter Que no es shooter Es como un DZ o los juegos estos que son tipo así, ¿sabes? Ah, mío... Ah, mío... Aguántame, pica el ojo Veterano Ah, dificultad Veterano, veterano Veteran, veteran Nos ahorramos el tuto Y ya simplemente a jugar Miren, aquí no se ve Voy a mover esto Pero... Nos parece cargando Siete Ahí se queda Mamamos, ¿no? Mamamos La mamamos Ah, no ¿Qué pasa esto? ¿Por qué? Soy el del... Ah, la versión, ¿verdad? La otra vez más ¿No? Soy el del... ¿No? 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 No, 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 no ¡No, no, no, no! No, 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 no No, no No, 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 no Ahí estamos, ahí estamos, pliegue Ahí estamos, pliegue Ahí estamos, pliegue No, no ¿No listamos? ¿Ya vamos, casco? ¿Casco? Todo, 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 todo ¿De dónde? Aún, mira cómo puedes hacer esto ¡Levantar! ¡Levantando a quién! ¡Levantando a quién! ¡Levantando a quién! ¡Levantando a quién! ¡Usted no lo digo jefe! ¡Usted no lo digo jefe! ¡Aquí levantamos! ¡Collería! ¡Recoge la cadena! ¡Unta! 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 ¡Es que no me deja ir! ¡Coge la cadena! ¡Levantar! ¡Levantón! 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 ¡Levantón jefe! ¡Usted no se preocupe! ¡Vale verga! ¡Unta! ¡Ah! ¡Che! ¡Levantando a quién le vamos a dar! ojo de ahí hay gente ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo un Correo compre ! ¡Echate un Correo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los delicones! ¡Cagamos! ¡Mamaste! ¿Los mató mi compa? No entiendo No entiendo güey, es súper incómodo jugar con Oscar ¡Suscríbete al canal!